Un tesoro de la gastronomía urbana tijuanense son las tostadas de cueritos que se venden desde hace más de 60 años en el establecimiento El Mesón, ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Fueron las tostadas de cueritos lo que ayudó a que se colocaran en el gusto de la gente, siendo el cuero curtido bajo un procedimiento especial que es el secreto de la casa, así como la receta de las salsas con la que se puede acompañar este platillo. Sobre la tostada se esparce un poco de frijoles, se ponen encima los cueritos que son cubiertos con lechuga y salsa de tomate o picante, según la elección del cliente. Pues más que nada se acuerdan de los que empiezan a platicar la historia de cuando venían con el abuelo, cuando los traía su papá y ahora vienen ellos con sus hijos, porque aquí han pasado muchas generaciones con nosotros.